La ciudad de Quetzaltenango fue afectada fuertemente por las lluvias de este miércoles 16 de mayo, cuando en horas de la tarde la precipitación de una copiosa lluvia causó inundaciones en los sectores de la Zona 1, como el barrio El Calvario, de igual forma en la Zona 3, así como varios sectores de la Zona 10 y grandes correntadas que inundaron el sector del Tinajón. Toda esta correntada se conduce por el río seco, lo que provoca que en la trayectoria del mismo vaya creciendo y toda esta agua finalmente llegue al sector que se ubica en la parte más baja de la ciudad. Por lo tanto, el agua se acumula en las calles y las aguas hervidas retornan por los drenajes a las viviendas, causando grandes inundaciones, situación por la que varias familias salen afectadas, llenándose de lodo sus viviendas, así como la pérdida de sus pertenencias. Esta vez, una familia integrada por 11 personas, entre ellos 4 adultos y 7 niños, fueron trasladados al albergue activado inmediatamente en el Instituto Experimental INEGAP para resguardarlos por el tiempo que pueda ser necesario. Las personas albergadas agradecen el apoyo inmediato al perder casi todo por la inundación de su vivienda. Porque se inundó todo, tanto que las camas quedaron como que eran así en el aire, porque en el agua, porque sí se metió bastante el agua. Y gracias a Dios, pues las personas que han venido nos han apoyado y nos han tratado muy bien. Por su parte, la unidad de gestión de riesgo dio a conocer el trabajo que se realiza con personal municipal para el recuento de daños. Empezó a hacer un trabajo por parte de cuerpos de socorro, Cruz Roja, Guatemalteca, bomberos voluntarios, que fueron los primeros que atendieron, varias casas en varios sectores que fueron inundadas por las fuertes lluvias. Luego de proceder con todos los protocolos, la unidad de Conred brindó los insumos necesarios para los 11 damnificados. Tres raciones de alimentos, kits de higiene personal, ponchos y los catres para que puedan dormir. El resultado negativo por las fuertes lluvias que han afectado la cabecera departamental de Quetzaltenango son el simple resultado del mismo hombre que ha deforestado los bosques, el crecimiento urbano por diversas colonias y la poca visión de un plan territorial para evitar el desorden con que crece esta ciudad. Aunado a esto, la poca conciencia en el manejo de la basura que es tirada en cualquier lugar, provocando taponamientos en los drenajes. Y según expertos, los problemas de este tipo irán creciendo con el paso de los años.